Hola, ¿qué tal? Dime cómo te has sentido Yo aquí muy mal, tengo el corazón herido Estoy muriendo, siempre estás en mi pensamiento Es algo fuerte lo que estoy sintiendo Ven, quiero tenerte aquí a mi lado una vez más Sin ti no soy nada, la vida no sabe igual No, no Hola, ¿qué tal? Extraño mucho tus besos Tu cara angelical, sin ella me voy desvaneciendo Ven que ya no aguanto esta agonía Que vivo cada día ¿Por qué no estás tú? ¿Por qué no estás tú? No, no, no ¡Vamos, goza! Yo te extraño, mi amor Yo te extraño Sin ti la primavera puedo crecer Sin ti en mayo no cae la lluvia Sin ti no hago mis canciones Sin ti no lo puedo crecer Sin ti en mayo no cae la lluvia Sin ti no hago mis canciones Sin ti no lo puedo crecer Sin ti no puedo nada, mi amor Siento que mi alma se ahoga en el frío de tu ausencia Que nuestra calma llora en el pedacito donde tú dormías Que nuestra mesa extraña tu calor La sencillez de tus caricias Vuelve a mí Te necesito amor Sin ti la primavera no crecer Sin ti en mayo no cae la lluvia Sin ti la vida no tiene sentido Sin ti no hago mis canciones Sin ti no lo puedo crecer No lo puedo crecer No lo puedo crecer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah